Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma Los lomos de buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de buen caballo paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen sallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Y cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran El fuste de una montura y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo ni alma reclama Estar entre mis dos vicios El lomo de buen caballo y las ancas de una dama Al lomo de buen caballo paso a ver a mi ranchera Y aunque me sienta buen sallo, me pierdo en unas caderas A un cuaco nunca le fallo y a una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera que con mi cuero borraran El fuste de una montura y que lo usará una dama Y así ya después de muerto, si el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios En lomos de buen caballo y las ancas de una dama ¡Ah! 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 ¡Ah!